Luego del mal ejemplo policial protagonizado por el suboficial de tercera Arturo Goicochea, quien a madrugada de lunes ocasionó un triple choque en la vía de evitamiento sur, dejando a dos personas heridas. Este personal inmediatamente ha sido intervenido por personal policial, ha sido sometido a la prueba de ley, en este caso el dosaje tílico, está con la prueba inicialmente que se le hace, arroja que tenía síntoma de ebriedad, es la cualitativa, pero ya en laboratorio la cuantitativa ha arrojado 1.20 gramos por litro. Entonces la segunda comisaría está haciendo las investigaciones de acuerdo a ley y nosotros también disciplinariamente estamos tomando las medidas a través de la Inspectoría Regional de Cajamarca. Se pronunció el general PNB, Hugo Vegazo de Bedoya, señalando que la Policía Nacional viene realizando las investigaciones pertinentes acerca del caso. En tanto, el suboficial de tercera recibirá una merecida sanción por su inaceptable actuar que dejó una mala imagen a la policía. Lo que es lamentable, que pese a que nosotros damos siempre las recomendaciones, damos el ejemplo del consumo de bebidas alcohólicas, la política es permanente que no se consuma bebidas alcohólicas, inclusive estando de Franco, porque somos policías y tenemos que estar alertas a cualquier eventualidad, a cualquier socorro o auxilio de la población. Pueden hacerlo, pero con la medida que tengan ellos un autocontrol, que sea una forma decente, una forma sana, no excederse. Y menos aún si van a conducir, así estando de Franco, conducir vehículos. Eso es una, para toda la ciudadanía, ya es una ley, es una reglamentación que todos tenemos que cumplir. Y más aún si somos efectivos policiales. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa como comando.